El gobierno de Monterrey entregó de manera formal la segunda etapa del C4 con la que se consolida la operación de 4 mil cámaras de videovigilancia instaladas en 811 puntos cubriendo todo el territorio regiomontano. El nuevo espacio consta de una segunda sala de monitoreo, departamento de audio y video, Plataforma México, un nuevo site para albergar el sistema de las 4 mil cámaras, así como las aplicaciones de inteligencia artificial con las que cuenta el sistema de seguridad local.